No ha sido un año bueno para mí, no he jugado bien, al principio fue más o menos tal normal, pero los últimos meses no le estaba pegando bien, no sabía por qué, no tenía tiempo para parar y entrenar, porque eran torneos prácticamente cada semana, y hombre complicado, la verdad que un año duro, porque claro, cuando juegas bien es mucho más agradable y mucho más agradecido, pero cuando estás jugando mal y sigues luchando cada semana y no sales las cosas, y sigues entrenando y sigues sin salir, pasa que claro, yo siempre pienso que lo que no te mata te hace más fuerte y que siempre aprendes algo, y dentro de que no ha sido un año bueno, en principio mantengo la tarjeta y no me quejo. Creo que tengo juego, tengo juego y tengo cabeza, pasa que sí que es cierto que cuando estás en un bache malo, pues tienes que seguir animándote, tienes que armarte de paciencia, entonces es muy difícil, entonces pues nada, lo primero, volver otra vez a cuadrarme, a estar a gusto con mi swing y con el juego, y pues nada, otro año más, a ver, a hacerlo lo mejor posible. Y la verdad que ha sido el que tengo más fresco, quizás que sea Madrid, y sobre todo porque estaba en un bache bastante malo, en Madrid eran, pues las, yo fui invitada, pero eran las 30 mejores del circuito europeo, y quedé de décima, o sea que dentro del bache en el que estaba me dio un poquito de subidón de ver que, hombre, que sí que podía. La verdad que estamos encantadas todas, nosotras desde luego agradecerle a Vanesto, sin Vanesto, sin Sponsor, no hay tour para empezar, por ahora son eventos más o menos pequeños, son dos días de juego, más el Pro Am, pero nos tratan con un cariño que se agradece mucho, ¿no? Porque en el tour europeo a lo mejor es todo más frío, la gente va más, y la verdad que estamos encantadas todas. Encantada, la verdad, porque en siete años, bueno, incluso de amateur, en Sevilla habré jugado un par de veces torneos, entonces, pues bueno, como profesional ya después de tantos años, pues eso, es el final de mi séptimo año, poder jugar en casa, pues hombre, es un gustazo. ¡Gracias!